De repente no sé cómo pasó Fue de un día pa'l otro Que me dejaste roto No me quedan pastillas pa' dormir Sufro de insomnio crónico por ti ¿Tú qué tal? Vas sin mí Porque yo Cada vez que te pienso me siento perdida Me da fuerte el pecho, sufro una hemonía La cama de noventa la siento vacía Con quinientas noches y diecinueve días Tienes que saber Que es una mierda cada vez que te va De yo de enveno a la segunda cala Porque sin ti la ansiedad Vuelve Tienes que saber Que es una mierda cada vez que te vas De yo de enveno a la segunda cala Porque sin ti la ansiedad Vuelve Me da cuenta de que ya no es lo mismo Te necesito para sentirme bien Siento que me voy a enloquecer Tú te me has ido y no es conmigo No doy el cien por cien Si no es contigo no sé con quién La casa es un K-Room y la llave te la llevaste tú No come y me come la inquietud Tengo roja la barra de salud Ya me voy no contesta Yo no sé dónde está Dime tú qué tal va Porque yo Cada vez que recuerdo que ya no eres mía Me da fuerte en el pecho, sufro una heumonía La cama de noventa la siento vacía Van quinientas noches y diecinueve días Tienes que saber Que es una mierda cada vez que te vas De hecho de menos a la segunda cala Porque sin ti la ansiedad vuelve Tienes que saber Que es una mierda cada vez que te vas De hecho de menos a la segunda cala Porque sin ti la ansiedad vuelve